Yo le he quebré las placas Hola Hijo de puta Hijo de puta Ahí voy, ¿está bien? Ah, está arriba ¿Los me esperan? Sí, los de lavatrio Ya le he garantizado las placas Pero son dos en la ventana Si no está arriba Yo creo que ¿Mandé? No están muy lejos No los veo bien Jajaja Voy a comprar aquí unas placas Oh, Alfie, ¿me suelta su dinero para comprar la caja? Sí, sí, sí Están aquí por la ventana Ok, voy Ahí te va No hay gente arriba Ahí se cubren, sí Bien 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 Hay que irnos por el ponte Gracias Porque si nos vamos de frente nos llaman Si no están a Si no están a Y aquí hay gente Arriba Bueno Hay otro aquí Al trabajo Bueno, bueno Estamos con rayos Estamos con rayos Al contrario Están arriba Van a caer a bajar Hay uno, hay uno No suben, no suben Ahora me voy a estar esperando Si Hay uno arriba Si es bueno Se van a desesperar van a salir ellos ¿Sea arriba? ¿Sea arriba? Sean arriba Se ve, se ve, se ve Salta uno Ahí viene Se ve ahí por zona, se ve ahí por zona 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 Ya está Subió, subió Buenísimo ¿Por qué no? No Ahí la mostré Ahí la... No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!